Ante la situación que se presenta acá, creo que lo que debe privar es el sentido común. Cuando teníamos la situación del desbordamiento del río, ninguna de las personas que están protestando vino aquí para decirnos a nosotros cómo están haciendo ante la eventualidad de que no tienen paso porque el río se salió. A raíz de una gestión hecha por Don Henry y por otras entidades políticas, tenemos hoy la construcción de este puente. Viene a significar un desarrollo para el cantón. Todos tenemos que aportar, todos tenemos que decir, pongo mi grano de arena. Paciencia, es lo que destaca Luis Chávez, vecino de El Hoyón, tras el cierre del paso en la comunidad por la construcción del puente en ese sector. Afirma que ellos son los más afectados, pero que saben que esta obra es de gran importancia para la comunidad y para todos los que pasan por la zona. Por ello, considera que no deben oponerse al cierre. Los representantes de la Asociación de Desarrollo de la localidad indican que esos cierres son necesarios y esperan que duren máximo dos semanas. Y es que, como informamos la semana anterior, algunos comerciantes no están de acuerdo con esos cierres, pues afirman que tendrán pérdidas económicas. Alguna gente o empresarios han querido tratar de evitar que eso suceda y realmente nosotros, como dirigentes, en el caso nuestro aquí de El Hoyón, pues no estamos de acuerdo, igual que hemos hablado con los vecinos, todos están de acuerdo de que se haga el cierre para que esto de una vez por todas se termine rápido y nosotros vamos a estar anuentes a que se cumpla el cierre para que realmente se termine esta obra del puente en la altura del río Padre Hueso en El Hoyón. Sí, se ha luchado bastante tiempo por ese proyecto y esperamos que con este cierre se pueda avanzar y finalizar ya lo que es el proyecto, ¿verdad? ¿Qué le dirían ustedes a los vecinos y a los empresarios que están opuestos a este cierre? Que abran un poco la mente y que vea que es para el desarrollo del mismo lugar, con la comunidad. Con estos cierres se están habilitando otros pasos, como parte de los compromisos, la empresa a cargo de las obras está rociando agua en los caminos para evitar el polvo. La empresa se comprometió y aquí están algunos dirigentes de las asociaciones donde nosotros hablamos con la empresa, la empresa se comprometió a tener una niveladora a partir del martes y adicionalmente a tenerles una tanqueta de agua. Ya conversando con algunos de los arios, ayer ya comenzó la empresa a echar agua. Entonces yo creo que se está haciendo un trabajo coordinado donde la empresa Meco está dispuesta a colaborar con este sector para que no sufra ese problema de que los vecinos van a hablar de que hay mucho polvo y el camino dañado, ya eso se está tratando de corregir. Nosotros, junto con el director de la Escuela Jerusalén 3M y el Liceo Jerusalén, en coordinación con don Israel, el presidente de la Asociación de Desarrollo, tenemos una comisión ahí, porque lo que nos preocupa, aparte del camino, el polvo, es la seguridad de los estudiantes, que es prioritario en nosotros. Entonces, desde esta semana que nos avisaron, estamos tomando las medidas necesarias para lo que concierne a la seguridad, coordinamos con el tránsito y como dijo don Henry, a partir de ayer en la tarde, la compañía está regando el camino. Entonces, en la cuestión de polvo, consideramos que vamos a ver si se mantiene durante estas posibles dos semanas que el puente estará cerrado. Lógico, esto es una mejora para el pueblo, para el cantón, pero yo puedo estar a favor, pero no sé un montón de gente que va a ser afectada, porque ya en el tiempo del periodo de que hubo el puente de La Palma, cuando fue el desastre del río, ya se comprobó. Van a ser afectados, claro que van a ser afectados. Por ejemplo, se vio una parte, la parte bonita, que es mejorar el cantón, pero el afecto a mucha gente no se ha visto. Y yo diría que tal vez es injusto. Si hubiera habido medios, cómo no cerrar la vía, estoy de acuerdo. Si hubiera habido un paso, por lo menos, abierto, para que no hubiera tanto, porque esto va a afectar a muchos casos que sí va a afectar. Tal vez a mí no, pero a mucha gente sí. Y yo los felicito, porque esto es una hoja muy valiosa. Las rutas alternas son, Sentido Pérez-Celedón-Dominical, pueden ir por el 8 de diciembre, Pedregoso-Villanueva-La Palma-Dominical. También el Ollón-Aeropuerto-Rosario-La Palma-Dominical. Sentido-Dominical-Pérez-Celedón-Desvíos a la altura de La Palma, que sería La Palma-Villanueva-Pedregoso-Saincidro del General, y La Palma-El-Rosario-Aeropuerto-Saincidro del General. La inversión total en este proyecto será de 644 millones de colones. El puente tendrá una longitud de 30 metros por 12.25 metros de ancho. Estará conformado por un carril por sentido y aceras peatonales en ambos lados de la vía.